Hola, soy Rosaria Arroyo. Hoy les voy a preparar una de mis recetas favoritas de la revista El Consumido de 1986, que es sopa poblana. En dos litros de agua se incorpora el grano de elote, la cebolla, los ajos y el retazo de pollo. Y se le pone una pizquita de sal al gusto. La tapamos y esperamos a que se cueza. Una vez que esté suave, le vamos a incorporar los siguientes ingredientes. Las rajas de chile poblano. La flor de calabaza. Las calabacitas. En cuadritos. Y el epazote. Y la cebolla. Si ustedes gustan deshebrar el pollo, lo pueden hacer, pero a mí me gusta más así. Una vez que ya incorporamos todos los ingredientes, vamos a tapar nuestra cacerola y vamos a esperar 30 minutos a lento fuego. Pues ya transcurrió el tiempo de nuestra sopa poblana. Vamos a ver qué tal quedó. Huele bien rico. Vamos a servir. Vamos a ponerle una ramita de epazote. Y al gusto, si gustan, un poquito de cebollita. Este es el platillo sabio que preparamos de la revista del consumidor de 1986. Espero la prepares y que te guste. Para empoderarte como consumidor el Profeco será tu aliado y tu asesor.